Es un restaurante, 70 años de este señor que van a ver en un ratito nada más, pero ya cuando ven esa esquina, bien porteña, cuando ven a estos bailarines de Gotán, cuando ven a esta gente, que lindo que estaba, bueno cuando ven a toda esta gente que estaba ahí, como el señor Jorge Soria Cumpleñero con toda la banda, la gente que fue a compartir, familiares y amigos, el yerno, ese no, ese no, salí de acá, el chicato, mirá Malena con la zapán, bueno, como le decía, familiares y amigos estuvieron acompañando a Jorgito Soria en sus 70 años, con una fiesta íntima, con la pasaron muy lindo, donde vemos el momento, mirá, qué grande, qué troesma, estaba el chivo en Obliga con su señora, dos bailarines, acá está Jorge con su señora esposa, con Perla, ahí está Martita, ahí está Enrique, Tito Ortiz, amigo mío, Tito Ortiz me conoce desde que yo era chiquitito, mirá si tendrá años, Tito Ortiz, bueno, los sobrinos, che, también estaban, che, qué lindo que estaba, este, como era, el Zoom, con ese colorido, con la música de Dixie, bueno, estas son las chicas que no tenemos que hablar mucho, porque ya andan de novio, viste, y el padre por ahí se entera, la mamá, bueno, pero bueno, las zapacostas estaban presentes también, che, este, así que bueno, nosotros estuvimos compartiendo en la parte final de la cena, porque ya están ahí, llegamos a los postres, pero también Jorgito se animó, este, armar todo lo que tiene que ver con, vaya, su hija Lucrecia, qué cantante, querida, eh, y está linda como siempre, ahí está también Ferchu, eh, que cuando fuimos no la vimos, cuando estaba filmando la mesa no estaba, bueno, los postres, como siempre muy ricos, y ya escuchan de fondo que la banda se está sentando, está probando un poquito los instrumentos, porque iba a empezar a tocar, primero, hubo un poquito de bailongo, para ustedes, para que vean que Jorge también no solamente baila acá, este gotán, sino también le mete un poquito de bailanda, nada, nada, se adapta a todo, che, agárrense de las manos, y no se agarraba nadie de las manos, verá, bueno, ahí está Jorgito bailando también, yo creía que iban a bailar el baile de los 70, no hay baile de los 70, ¿no? El baile de los 15, vean Enrique, Enrique, se había sacado el saco que me presta a mí para los cumpleaños y eso, ¿viste? ¿viste cómo es esto? Bueno, ahí sí, y ahí también, mirá, mirá, bueno, el chivo querido, siempre te lo he dicho a vos y a tu señora, que me encanta ese gotán que bailás vos, y bueno, y ahora sí, vamos a escuchar a Jorge con sus amigos, aquellos que lo han acompañado en todos los escenarios, no solamente de Bolívar, sino también de la provincia de Buenos Aires, y también en Paraná, Entre Ríos, ¿eh? Escuchamos entonces a Jorge Soria con sus amigos. La gente está mirando, bailando este tango, el tango de la dios, así entre mis brazos, mirando que a los ojos, yo quiero despedirme, sin llanto, sin dolor, la vida camillosa, nos puso frente a frente, pero vivió con nuestros techos, la hoy era de un querer, mas hoy la misma vida, nos manda a separarnos, el sueño de querernos, ya ves, no puede ser, bailar, como antes, cariñito, abrazados bien juntitos, y no solo un alma entre los dos, bailé, que no vean tus cubiertas, ni la lágrima sordida, ni la sombra, ni un dolor, bailé, que después ya sin tus ojos, voy a arrancar un solo sozo, por mi amor, por mi amor, siempre estarás en mí, como una estrella, a ver si lo prendiera, a mi corazón, no intentes revelar, lo nuestro es imposible, un solo versado, que nunca floreció, que importa que nos suba, un mismo sentimiento, y encienda nuestras almas, la noche del amor, que tenga mucha suerte, que Dios, no te abandone, yo sé que a mí me espera, la eterna soledad, siempre se me brazo, te ruego me perdones, el tango ya termina, salgamos a llorar, de bailar, con ángeles cariñitos, abrazados bien juntitos, solo un alma, entre los hombres, bailemos, aunque no vean tus detalles, una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor, y bailemos, que después ya sin tus ojos, voy a arrancar un solo soporte, de amor y por dolor, si de verdad, que estarás en mi camino, como una estrella en el cielo, bendito el corazón.